Gracias, gracias, gracias. Cuánto cariño, cuánto amor desbordado de nuestro público adolescente. Muchas gracias. Está toda la juventud de Miami reunida aquí. Hoy es viernes 15 de marzo. Yo soy Jaime Bailey y como todos los viernes ha venido Silvia. ¡Qué alegría! Un aplauso para ella, por favor. Me aplaudo también, por hacer un aplauso más. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien. Muy bien, te ves muy bien. Te ves muy linda. Sí, tú también te ves muy linda. Bueno, en un momento vamos a estar conversando con un gran artista. Sí, promete eso. Sí, es dominicano. Esta tarde hemos estado viendo con Silvia en la casa Big Band Núñez, de Pavel Núñez. Es un grandísimo artista dominicano. Va a estar en el programa en un momentito. Un aplauso para Pavel Núñez, por favor. Bueno, tú sabes que prosiguen los funerales de Chávez. No tienen cuándo acabar, creo, ¿no? No. No, llevaba 10 días, 10 días en la capilla ardiente, que es bastante tiempo, ¿no? Ya. 10 días. Entonces hoy lo han sacado de la capilla ardiente, que ya estaba tan ardiente que iban a llegar los bomberos, ¿no? Eso te iba a decir, sí. Entonces, el ardor que había allá en esa capilla. Y lo han llevado... Ya. ...a otro lugar, al cuartel de la montaña. Perdona, mi ignorancia. La capilla ardiente, que es como un lugar donde solamente lo estaban velando. Sí, correcto. En la academia militar. Ya. Entonces ahí estaba el ataúd. A ratos lo descubrían levemente para que la gente saludara a Chávez. Claro, y se espiera todo. Lo cierto es que hoy, al décimo día, ya cuando lo iban a retirar de la academia militar, habló un general venezolano, Jacinto Pérez Arcai. Sí. Y entonces, para gran sorpresa y consternación del público, el general Pérez Arcai, que es el jefe del Estado Mayor, ¿no? Ese íntimo amigo de Chávez, dijo que Chávez llegó muerto de Cuba, que es algo que muchos sospechábamos, ¿no? Claro. ¿Será que se le escapó? Ah, no sé, no sé, veamos. ¿Y cómo saliste del escenario, Hugo? Como el negro primero. Llegaste de Cuba muerto. Vine a decirle adiós porque estoy muerto. Bueno, tal vez esto no estaba en el guión, ¿no? Yo creo que a este general lo van a dar de baja mañana. Va a abrir el negro primero por él. Sí. Bueno, en fin, fue interesante. Y luego, la gente no sabe si lo van a embalsamar, amor. Ese es rumor, ¿no? Dicen que van a embalsamar a Chávez. Bueno, es que Maduro lo había anunciado, pero luego dijo que ya era muy tarde, que ya el cuerpo estaba muy deteriorado, muy descompuesto y que si querían embalsamarlo tendrían que haberlo hecho antes, ¿no? Ya, porque yo tenía esto en la cabeza, ¿no? Cuando pensaba, ¿cómo vale embalsamar a Chávez? O sea, es como que le van a untar algo en el cuerpo o qué. Y pobres a los que les toquen embalsamarlo ahí. Sí, sí. En la parte afectada. Afectada. Sí, bueno, es todo un trabajo científico, pero tiene que hacerse a tiempo y entonces parece que ya no lo van a poder hacer. Entonces lo van a tener que sepultar, ¿no? En el cuartel de la montaña o en el panteón. Bueno, pero hemos recordado cuando Chávez se opuso con mucha virulencia a la exhibición de cuerpos, cadáveres, humanos, bodys, esta exhibición itinerante. ¿Te acuerdas? Sí, que pasó por muchos países y le enseñaba los órganos y los músculos y el esqueleto del ser humano. O sea, cómo era el ser humano, pero por dentro. Tal cual, de cuerpos humanos. Vino aquí a Miami, bueno, se paseó por muchas ciudades del mundo. Yo fui a verla, era muy impresionante. Pero cuando la llevaron a Caracas, Chávez se opuso y dijo que nunca en ningún caso debía exhibirse un cadáver. Que es algo que me parece a mí que tendrían que recordar ahora sus herederos y sus deudos y sus conspiradores, ¿no? Esto es lo que decía Chávez al respecto. Cuerpos humanos que entonces dicen que no, que les aplicaron polímeros y no sé qué más y le inyectaron polímeros. Bueno, para conservarlos, pero son cuerpos humanos, Chiche Manaure, que entraron a este país para hacer exposiciones y andan por el mundo. Y la gente paga para ir a ver un cuerpo humano destrozado, un cadáver, pues. ¿Dónde está el respeto al ser humano? Como dice Aponte, ¿esos cadáveres de quién son? ¿Por qué están en sepultos? Bueno, deberían hacerle caso Maduro y compañía, ¿no? Él sigue in sepulto hasta ahora. Sigue in sepulto, es un cadáver, es un cuerpo humano en descomposición y está siendo exhibido. Tal cual. Y no lo entierran. Y han querido embalsamarlo, no han podido para seguir haciendo política con ese cadáver, ¿no? Claro, sí. Así que me parece que están claramente traicionando la voluntad del muerto. Por si queda alguna duda, escuchemos otro fragmento de esta vehemente intervención de Chávez contra la exhibición de cadáveres en Venezuela. Y son retos humanos en nuestras narices. Ahora, ¿qué es eso? Ese es un signo, pero muy evidente, de la inmensa descomposición moral que sacude este planeta. En medio de esta podredumbre estamos nosotros. Bueno, esa descomposición moral sacude sobre todo, más que al planeta, al gobierno de Caracas. Sí, y a los que están ahora. Y a los que están ahora, porque Chávez nunca pidió que lo embalsamaran. Chávez había dicho en público que se oponía a que se exhibiera cualquier cadáver y es lo que han terminado haciendo con él. Sí. ¿No? O sea que es serio. Yo creo que los propios chavistas, en respeto a la voluntad del muerto, deberían darle cristiana sepultura, ¿no? Sí. No, pero yo siento que ellos al final van a seguir utilizando no solo su cuerpo, sino su nombre para seguir haciendo campaña. Y van a tratar de embalsamarlo aunque quede mal. Ajá. Sí. Probablemente. Sí. Porque claro, Maduro necesita de Chávez para hacer trampa el 14 de abril. Bueno, Sammy Sosa, que es dominicano, una gloria del béisbol, nos ha sorprendido porque fue a los funerales de Chávez. Sí. ¿No? ¿Tú lo ubicas a Sammy? Lo ubico. Y a mí me ha sorprendido no solo que haya ido, sino lo que dijo. Lo que dijo, sí. Sí, sí. Normalmente cuando una persona va a un funeral, a un velorio, a un sepelio, se estila decir estoy triste. Sí. ¿No? Sí, muy sentido, muy dolido. Dolido, conmovido, es lo que se estila, ¿no? Mis condolencias, mi peso. Sí. Es raro decir estoy contento, ¿no? Muy inusual. Muy inusual. Pero bueno, Sammy se permitió esa extravaganza. Muchísimas gracias, de verdad que bien contento, bien emocionado de rendir el honor a un amigo del alma que se nos acaba de ir, un hombre cristiano. Vuelvo y lo repito, vuelvo y lo reitero, comandante, de verdad que me siento contentísimo a la vida con estar aquí y estar aquí compartiendo el dolor con el amigo. De verdad que el comandante fue algo impresionante, un líder internacional y nacional. Bueno, parece que lo han embalsamado un poco también. Al pelo ya se lo embalsamaron. Algo le han puesto, ¿no? Parece un muñeco. Sí, realmente, está fijo, tieso, erecto. Ahora, si yo voy al funeral de Chávez y me preguntan, hey, Bailey, pitiyanki, traidor, ¿cómo te sientes? Y yo digo, contento, contento, contentísimo, como Sammy Sosa, estoy contentísimo de estar acá, me linchan, me castran. Sí, claro, pero tú primero no vas allá. No voy, ¿por qué no? Porque yo estoy contento, pero expreso mi contento aquí. Claro, y además él lo que ha querido decir era que en verdad estaba triste porque estaba contento de compartir el dolor. Sí. Pero no queda claro si está triste o está contento. ¿Qué onda con él? ¿Qué está? ¿Qué le pasa? Él dice, vuelvo y repito. Vuelvo y repito. Estoy contentísimo. Y la gente dice, pero Sammy, estás acá en la capilla ardiente, no puedes estar tan contento. No puedes decir tantas veces la palabra contento porque ahorita te van a matar. ¿Lo dijo así o es que no? Yo estoy fabulando. Comandante, de verdad que me siento contentísimo a la vida con estar aquí y estar aquí compartiendo el dolor con el amigo. De verdad que el comandante fue algo impresionante, un líder internacional y nacional. Bueno, él fue un gran béisbolista, pero cuando juegas béisbol a veces te pega la pelota en la cabeza. Tal vez es mejor jugando béisbol que hablando. Sí, sí. Esto suele ocurrir. No siempre los grandes deportistas son juiciosos políticamente. Claro. No. Es decir que como atletas y son virtuosos, pero luego los pones a decir estas cosas y van a un funeral y dicen, estoy contentísimo. Se me ha cumplido un sueño. Qué ilusión me hacía. No lo podía creer. Sí. Y entonces luego Sammy dio una teoría teológica sobre la muerte de Chávez. Interesante. La teoría de Sammy es que Dios estaba molesto con Chávez. Ajá. Y que Dios en un ataque de ira lo mandó a recoger. Se lo... Esto es lo que dice Sammy. Vea. A ver. Bueno, pensé que el día me trajo muy temprano. Yo creo que él tenía más que dar, más por qué luchar, pero como es un hombre cristiano, uno no puede discutir ni pelear contra las iras de Dios. Yo creo que la persona ahora está descansando en paz. Bueno, es interesante porque si Dios estaba iracundo con Chávez, y esto es la teoría que esboza... Claro. Lo mandó a llamar. Si Dios estaba iracundo con Chávez, podemos tener fe en que Dios no es chavista. Bueno, eso yo creo que... Podemos tener fe en que Dios quiere un cambio para Venezuela. No, eso sí. Porque de otra manera Dios no hubiera estado iracundo, ¿no? Claro. De manera que Sammy va al entierro de Chávez, y primero dice que está contento, y luego dice que Dios estaba realmente furioso con Chávez. Son las iras de Dios y hay que respetarlas. Claro. Sí, que yo no sé si los anfitriones ahí en la capilla ardiente deben haber estado ardiendo de cólera. Deben haber estado pensando, ¿por qué lo invitamos a este tipo? Sí, sí, deben haber dicho Sammy, juega a la pelota. Claro, o no digas nada. No, no improvise. No, no, no improvise. Con silencio. Y luego dijo que tenía una gran amistad pelotera con Chávez, y que Chávez tenía un rabo de cochino. Que la gente luego dice, ¿pero cómo vienes a decirle eso al muerto? No, pero es que era el rabo de cochino, era el vuelo de la pelota. Un estilo de tirar la pelota. Eso, una curva. Pero igual, ¿no? Rompe el protocolo. Yo no entendía cuando había... Rompe, imagínate que yo vaya y que diga, sí, que fin, estoy contentísimo, Chávez estaba furioso. Con la fama que tienes, no hables de rabo de cochino. Veamos, veamos a Sammy embalsamado. Contentísimo de estar aquí desde el 1999 que estuvimos juntos, y me pichó, con el famoso pichó, las rabos de cochino, y tuvo que alcanzar su ponche. Si yo, en cualquier lugar del mundo, ya no digo en Caracas, en la capilla ardiente de Chávez, digo, el muerto me pichó el rabo de cochino, la gente diría, bueno, otra vez, Bailey. Otra vez, ya sabíamos. Ya sabíamos de qué pie cogía. Y luego Sammy, que ya nos ha dicho como cuatro veces que está contentísimo, dice que se siente consentido. No, es que ya, no lo puedo creer yo. Sí, sí, realmente es muy exuberante Sammy, es, 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 improvisa y le pone un toque de humor a esto, ¿no? Y hace sentir bien a los que pensamos que no hablamos tan bien en público, ¿no? Veamos a Sammy diciendo que se sentía consentido. Consentido es mimado, engreído, contento, pues, contento, está contento. Y de verdad, por eso estamos aquí representando a mi país, República Dominicana, como embajador de buena voluntad. Una vez más, de verdad que muy consentido por la muerte de nuestro amigo, y aquí estamos. Muchísimas gracias, presidente, por todo lo que hizo por nuestro país. Muchas gracias. Sammy, Sammy, Dios te bendiga, Dios te bendiga realmente y que te consienta. Y que siga tan consentido, ¿no? Sí, y yo le, 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 le quiero decir que lo que creo que se dice es, yo estoy muy sentido. Sentido, o muy condolido. O condolido, pero, ¿consentido? Consentido no, pues, porque consentido parece que está complacido. Ay, no, ya. Sí, pero se ve que lo suyo no, en fin, arroja las palabras, ¿no? Las arroja como pelotas de bello. Se les ocurren y las dice. Sí, es un pelotero de las palabras. Ahora, ¿cuántas veces dijo Sammy Sosa en la capilla ardiente de Chávez que estaba contento? Veamos. Bien contento, bien emocionado. Me siento contentísimo a la vida con estar aquí. Vuelvelo, repito, vuelvelo, reitero. Me siento contentísimo a la vida con estar aquí, y estar aquí compartiendo el dolor con el amigo. Yo pido en público que cuando me muera, por favor, amor, tú que vas a ser mi viuda, no inviten a Sammy Sosa a mis funerales. No olviden. Y si viene, no le den un micrófono. No, es que a ese pobre, de verdad debería ponerle algo a la cara. Porque va a decir, estoy contentísimo de que Bailey haya muerto, era mi amigo, pero estoy más contento de que esté muerto. Y vuelvo y lo repito. Y vuelvo y lo repito. No. Luego se armó un concierto. Uno dice, pero era un funeral. No, se armó un concierto. Sí. Iban llegando los cantantes, llegó Pablo Montero, vestido de mariachi. Con un sombrero que parecía una nave interplanetaria. Una nave espacial, bien macho él. Primero rendió un tributo al finado. En fin, fue un poco más delicado con las palabras. No dijo que estaba contento. Pues es triste venir en esta ocasión por la situación en la que se encuentra el pueblo de Venezuela. Y lo hacemos con mucho cariño de parte de todo el pueblo de México, de parte de mi familia. Venir a traer música que tanto le gustaba al comandante presidente Hugo Chávez. Que eran de sus canciones y de su música consentida. Que era amante de nuestra música mexicana.